Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo, quito mate Con mi, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, no puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery descomunal Ladro que ladro, no tengo bolsar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, el nene se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu eres tida barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mi me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mi me la mastic Ah, no can't release Dance, no, no can't release Funes, no citos releasing Dance, no, no can't release Ah